Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino GO BATTLE Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon GO BATTLE Combatir con brío Pokémon Quiero pensar porque bueno Hemos hecho frente a los XL Y todas las malditas amenazas Habéis visto, creo que lo he colgado No sé porque no sé cuándo lo voy a colgar realmente Pero creo que sí Va antes supongo Un 5-0 que ha venido Justo el que veis aquí abajo Hay un 5-0 muy gordo Que hemos hecho bastante Bastante Bien merecido Y creo que eso Nos ha situado Mucho mejor de lo que yo pensaba Así que Lo que falta en el día de hoy Es culminarlo Y por lo menos acabar en positivo ¿Vale? Puede ser que tenga un 1-4 Puede ser que sea un 2-3 Puede ser que ganemos incluso el set No sé Sea lo que sea Por lo menos que sea positivo En el día de hoy Lo que es el cúmulo de todos los sets Así que nada Ya veis Llevo hace tiempo que no lo digo Pero llevo 585 combates 3-27 ganados Y esos 2.356 puntos Estamos bien La racha por cierto La racha más larga Es mayor que en la temporada anterior Cosa que no me había fijado hasta el momento Y bueno Pues vamos bien Ya sabéis que esto es Una pelea constante Contra todos los malditos XLs Que es que es la hostia Así que nada chicos Buenas tardes Buenas noches Quiero daros Vamos a darle caña A ver que nos encontramos Espero que sea algo Por lo menos Guay y digno De No sé De pelear 3-2-1 Go Eso es Positivo sigue siendo un 0.5 Y no quiero Que sea positivo O sea Sí pero no De esa manera no Peris 73 Amfaros Tía Eléctrico Hace tiempo que no lo veo Siempre tocan en Youtube Tío Siempre tocan en Youtube 2 3 4 5 Me ha colado el puto Voltio cambio A ver si le debufeo Estaría guay Nunca me sale Pero bueno Bien Debufeado 6 Pulso dragón incoming Yo creo Ahí está Y lo aguanto Por el A ver 1 Puño trueno Lo aguanto también Con un PS Y me va a ganar Por un PS El El lead lo gana él No Directamente Pero bueno Bueno El eléctrico Fuera Dragón Directo Gudra Bueno interesante Gudra Es muy fuerte Ya sabéis Como quita Mira como va Quitando Y tiene latigazo Más Madi water Agua lodosa Vale Voy a defender Espero que no me baje nada No sé que hace No Vale Ahora Para todo el que decía Que no hago excelentes Con Machamp Ahí Tiene algo muy débil A Machamp detrás Es la putada Y como sea un siniestro Buah Lapras No Bueno sí Debil Sí Debil Hay que ir a A saco Dos bolas sombras A saco Paco Y se me está olvidando Contar Que es muy importante Y viene un surf Estos surf Tranquilos Vale Un cantorado Dos cantorados Tres cantorados Cuatro cantorados Cinco cantorados Bien Tenemos el escudo Aún con Machamp Fuera Lapras A la vez Vale Así no me farmea No está mal Tengo un escudo Y no dudaré en usarlo Pero no hace falta Vale Primer Game ganado Vale De momento no es un 0,5 Estamos En positivo Venga va Y esto es Turbo Ed 97 Dragonite oscuro Liz Neutro Tirando malo Porque pega mucho Una salvajada Pega Aquí hay que ganar El Liz Intentarlo O por lo menos Quitarle el escudo Vale Y vienes con Kingdras 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 Tienen Empolion detrás Hora de globo Debuffeando A ti Pam 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 A ver Cuidado al Empolion Ojo Hay que guardar Un escudo para Machamp Empolion detrás Empolion detrás Empolion 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 Puede ser un enfado Puede ser un enfado Y un enfado Si que me tira Paul Leon Creo que llego Creo que llego Antes de que el Haga Quad Cinco Cascadas Si Llego Llego bastante Bastante bien Y ya está Se ha chapado Se ha chapado Se ha chapado Se ha chapado Dos antes o cinco Y se acabó Liada Osea Liadísima No entiendo yo Yo no entiendo este juego No lo entiendo tío No si reiniciar Se ha reiniciado ya No no A mi se me cierra En pleno combate Ayer se me cierra En pleno combate Está en youtube De hecho Tiene huevos Pero si Da mamá J Obstagoon Posible obstagoon Doble fuego O doble hada Doble algo es Cien por cien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Es un doble tajo Pero esto va a ser Si en pico Lo cual Va a entrar primero El No se No se Bustea Vamos a buscar Debuffearlo A ver si puede ser Si Si que es Vale Ya tienes Ves Ada Ahí estás Adita amigo Adita 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 super XL De más Super XL el tío Mega XL Es super XL Se cabrón Le debuffeo una vez Y vamos a por Bola sombra No le puedo vencer De hecho O sea Es que no le puedo vencer Se está parando No me jodas Ahora no te pares Tío Ya tiene un ataque A este Pokémon Es al único Que no le puedo vencer Al único No Vamos a Debocear Y así Eso El siguiente Este se va a defender No tiene sentido Tirar un bola sombra Y tirar energía No Me cago en su Puta madre Bueno Yo sigo Yo con lo mío Yo sigo con lo mío Me quito la Dada encima Y que venga El obstagún Otra vez Si quiere Dobleada Es confirmado Que es dobleada Es Ninthels Detrás Tira Ninthels Detrás Como si lo viera Tiene Tiene Hada 100% Real No Fake No Vale Talon Uno Dos Tres Aquí hay que Baitear Totalmente Totalmente Vale Vaya putada Le he querido coger el ataque Y no he podido Nitro Espérate que igual llegó Así sí Joder Así sí Así sí Cómo cambia el asunto Cómo cambia el asunto Cómo cambia el asunto Mapoa Se rinde Se rinde Uff Bien Sí Normalmente Después de un 5-0 Vienen todos los Super Ultra Mega XL Hardcounter Y todo lo que hay Por ahí De momento vamos bien Vamos a intentar Hacer una victoria más Y así ya esto Va para arriba Pero vamos Va para arriba Bastante bien Comienzo del combate A mí mientras no se me cierren En mitad del combate T-Shepard 10 Empoleon Posible Empoleon Doble dragón O algo de eso 1 2 Ha tardado en reaccionar 3 4 5 6 Vale Gana Un básico Tiene un básico ¿Qué hago con un Trancharmer? Pues esto De bufearlo 2 3 4 5 Aquí le voy a obligar a escudar Porque quiere tirarme otro ataque Y se piensa que igual le mato No Qué cabrón Cambias Ok Mierda Este era para Me he equivocado Este era para Dragonite Este era para Dragonite Pero bueno Tiene a Dragonite detrás Y era para Dragonite Pero bueno Pulpo cañón Bien No me dejo Qué pena tío Por no pensar en el cambio Bueno Mientras conserve los escudos Ese Dragonite está muerto Vale Le baja más el ataque Mata make Entre Machamp Si entra Machamp Ahora destruye Pulpo cañón Perfecto Vale Machamp Directamente Dragonite Ahí está Ahí está Mala de Dragonite Ya sabía que es Que es fuerte de cojones Es obnoxios Que es obnoxios That I'm conscious Reppin honest As promise Try to harness As an artist Stay modest It's a long quest I will not quit Till 10,000 people Going off When I drop this I gotta make it now Swear to God I'm breaking out Swear to God I'll take a bow Stand on stage with the crowd Cause I got it figured out I'm just honest And I'm loud Staying modest Nah Está jodida Está jodida Me he equivocado en el cambio Me he equivocado en el cambio Fíjate que igual le gano Tengo que poder ganarle Vamos Vale Le he ganado de milagro De puto milagro Porque me he equivocado El cambio era Machamp Claramente contra Kindra Me he equivocado Me he equivocado Y aun así Bueno Me he podido Me he podido librar Pero Ay que putada Venga Ya tenemos un grandísimo resultado Así que Sea lo que sea Si es un 5-0 De puta madre Y si no También de puta madre También de puta madre Se viene el triple XL Se viene el triple XL No Machamp Es decente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto es un Un tajo Tajito cruzado Uno Dos Vale Vale Farmeamos con Machamp Entonces Machamp Y detrás que tiene que tener A ver Si tienes Machamp Pues tendrás un Hada Es que es la putada Tiene que tener un Hada Hada Buen cambio Que bien Me encanta ver a Mook Directamente me emparejan a Mook Contra El globo Y la liamos gorda Que tiene detrás entonces Tiene a Empoleon Tiene a Empoleon O a Umbreon Tiene Machamp Doble No Machamp Empoleon Y Mook Bomba ácida Gran cabrón Pero bueno Había que Escudarlo Si o si Sabiendo que tiene bomba ácida Que pena Yo me la juego Que es un Empoleon Snorlax No Snorlax Es el que me jode Pues nada Tíos No se puede No se puede No se puede Pega demasiado Ese lengüetazo Si tuviera un escudo más Si que podría Pero no No se puede Demasiado fuerte Da igual De bufearlo por cuatro Porque Porque siguen pegando Y tú no pegas Tú en cambio no pegas Esa bola sombra no pega Si fuera una bomba lodo O Un rayo hielo Tipo Yelixen No llegas a darle Tristemente Que putada tío Perder un 5-0 Por este Cabrón de gordo Cerquita queda Pero no Llega a ser otro Pokémon Cualquiera Cualquiera Y ganas Mírate Mira que cerca Te has quedado Jo tío Es que esto ya es Es pa' quedarte Pa' quedarte Con sabor amargo Tío Jo Que rabia tío Friggis Dime que es el puto 100 Dime que más Un X seré tío Si hay Tú que cojones sabes No puede ser Adivino Soski Bueno A ver Pensándolo bien No me jodas Es pa' estar contento 3.97 Casi 400 100 Del veterano Me la agarras con la mano En fin Habríamos pasado Con creces De los 400 Con ese 5-0 Siga a ser un 5-0 Pero bueno No sé quién decía Por ahí en el chat Que me caía a pedazos Y por lo menos Yo le he demostrado Pues que no Así que Nada Pues que quieres que te diga Ver lo que hay Ver lo que hay Amigo He estado bien La verdad He estado bastante Bastante bien Y hay veces que sí Y hay veces que no Hoy ha sido que sí XLs bien luchados Y los que no Pues se han ganado Así de claro Así que nada En la copa elemental Subimos a leyenda Eso sí Que encima Coincide con La noche De los 5 combates La segunda noche De esta temporada Que también coincide A su vez Con el Aniversario De este canal O sea que Guau 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 Estuve a un pelo De 1-4 Pero fue 1-4 No verdad Y habría sido positivo Igualmente Así que Es lo que hay Que parece que Con 1-4 Ya para ti Es caerte a pedazos Y no Esto no es así Así que nada chicos Nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la maldita mente Proximity